Belcolade es una compañía que fabrica en México chocolate de alta calidad para el mercado de profesionales, respetando el tradicional proceso de elaboración del chocolate velga. Fundir chocolate Belcolade leche a una temperatura de 45 grados y luego revolver. Evitar superar la temperatura máxima para no quemar el chocolate. Aconsejamos fundir el chocolate con horno microondas para ganar velocidad, higiene y seguridad en el producto. Templar el chocolate volcando dos terceras partes de un kilo sobre una placa de granito o mármol. Bajar la temperatura a 26 o 27 grados. Llevar nuevamente al bol inicial y mezclar hasta integrar. Con un correcto templado se obtiene un buen desmolde, muy buen crack y gran brillo. Verter el chocolate dentro del molde y cubrirlo íntegramente. Retirar el excedente y llevar a frío. Desmoldar. Aquí apreciamos un buen desmolde y un gran brillo, provistos por un excelente chocolate belga. Dentro de una de las mitades, colocar bombones, confites o caramelos. Luego unir ambas mitades utilizando chocolate fundido. Sobre un acetato, aplicar una capa de chocolate templado y mediante una regla, trazar figuras geométricas. Llevar estas decoraciones a frío durante 10 minutos. Retirar del frío y quitar el acetato. Mediante puntos de chocolate, adherir las figuras sobre la superficie del huevo. Cerrar el huevo mediante el uso de las figuras. Finalmente podemos apreciar el excelente sabor y aroma del real chocolate belga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!